El tema que nos ocupa esta mañana, obviamente, obligatoriamente, es la propuesta presentada por el Presidente de la República, José Raúl Molino, a través del Ministro de Salud ante la Asamblea Nacional, en cuanto al proyecto de reformas de la Caja de Seguro Social, que va a reformar la Ley 51, que es la que rige actualmente esta importante institución. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación del Presidente de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá, Don Juan Arias. Buen día, ¿cómo está? Señor Arias, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo y a todo tu equipo, una vez más aquí, con mucho gusto en lo que podamos conversar para ver cómo sacamos lo mejor para el país. Vamos a hacer docencia, que es lo más importante, por eso también invité al profesor en Economía de la Universidad de Panamá, Julio Argote. Felipe. Felipe Argote, perdón, no sé, estaba pensando en Julio, que no sé si... Gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Profesor. Saludos, presidente. Buenos días. A ver, comencemos con el Presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, que se presentó bajo el concepto de los cuatro cambios que son los que van a representar la columna de esta propuesta. Cambios importantes, por ejemplo, hay la figura de los empleadores que tendrán un aumento en la cuota de 3%, subirá de 4.25% a 7.25%. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, su posición acerca de este cambio, ¿cuál es, señor Arias? Muy buenos días nuevamente. Mire, voy a tratar de ser breve en este sentido. Si bien es cierto, nuestra propuesta originaria no mencionaba el movimiento de ninguna de las medidas paramétricas. Vemos que el gobierno no solamente ha decidido aumentar la medida paramétrica en este sentido, que es el aumento del 3%, sino que también ha decidido aumento de la medida paramétrica en la parte de la edad de jubilación dentro de 7 años. Siendo específico, el 3%, si bien es cierto, no fuimos consultados, si bien es cierto, nosotros no propusimos eso, entendemos que todos tenemos que hacer algún tipo de aporte para ver cómo salvamos la caja del seguro social y si eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros como empleadores, tenemos que evaluarlo. ¿Por qué digo evaluarlo? Porque suena poco como el 3% de aumento. Sin embargo, si uno lo ve entre números un poquito más francos, cuando uno sube del 4.25 al 7.25 en el rubro específicamente del IBM, es un aumento del 70%. Si uno lo ve un poquito más macro, en el sentido de cuándo uno va a subir, depende cómo lo veamos, si incluimos o no incluimos en el décimo tercer mes, que actualmente se paga el 15%, esto va a subir 3 puntos adicionales. Cuando uno hace la matemática sencilla al final de mes o al final de año, cuánto te va a costar más o cuánto vas a tener que aportar más a la caja del seguro social, está más cercano tu cuota como empresario, te va a subir alrededor del 20.25%. Entonces, si bien es cierto, no estábamos preparados para este aumento, entendemos que todos vamos a tener que hacer algún tipo de aporte para salvar la caja del seguro social, pero queremos que el gobierno esté claro que cuando hablamos de 3 puntos básicos, no son 3 puntos básicos de aumento, es el 70 o el 20% de aumento, depende cómo lo querramos ver. Profesor Argot, ¿su opinión al respecto? Buenos días, buenos días a todos. Mira, el punto de vista empresarial ya lo escuchó a través del presidente de la Cámara. Bueno, sí, parte del punto de vista empresarial lo comparto porque recuerda que yo soy empresario, además yo soy profesor de maestría, pero el 99% de mis tiempo soy administrador de empresas y yo tengo más de 90 empleados a mi cargo, a la cual tengo que pagar planillas, seguro social y todo lo demás. Yo le voy a decir, aumentar en este momento un 3% es recesivo. Además, no es necesario, como hemos dicho, no es necesario. Si en algún momento hay que hacerlo... ¿Por qué usted indica que no es necesario? ¿Razones y motivos? Le voy a decir que no es necesario porque he escrito un libro de más de 265 páginas con más de 25 cuadros y gráficas que dice precisamente que el Estado solamente tendría que poner 500 millones de dólares el próximo año, no 1.200, para salvar con un aumento anual del 10% y hace el flujo completo. O sea, a mí me parece realmente irresponsable que el gobierno después todo este tiempo se salga con que voy a poner 1.200 millones el otro año y después veremos qué hacemos. O sea, cada año vamos a revisar. Si tú tienes... ¿Para qué te pasaste? ¿Para qué nos gastamos toda esa plata con el estudio actual de la OIT? Si ya sabemos exactamente, muy parecido a lo que va a pasar, tendríamos que hacer un plan para cubrirlo. No solamente decir se cubre, porque yo lo digo, sin un respaldo de cifra. Además, yo sé que van a salir con el argumento de que si no se hace nada, esto es lo que va a pasar. Mira, si no se hace nada, renuncia y vete para tu casa, porque yo te voy a pagar 7.000 dólares para que no hagas nada. Hay que hacer algo, pero las alternativas no son o no hacemos nada o hacemos esta cosa que estás haciendo. Me parece irresponsable que han hecho un presupuesto de 30.000 millones inflados hace menos de una semana y hoy se salen que van a sacar 1.200 millones del aire de ahorrar cosas que no se necesitan. Si hay cosas que no se necesitan, entonces ¿para qué lo pusiste en el presupuesto? O sea, tienes que hacer las cosas bien. No puedes estar improvisando. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es que no se trata solamente del problema del seguro social, el problema de la estrategia. Lo he dicho, es la estrategia. Tú no sabes, tú tienes que pensar si es conveniente poner un 3% más a los empresarios o no y qué efecto tiene sobre la estrategia económica hacer cuentas, o sea, privatizar las cuentas. Porque el problema es que aquí la gente, nadie quiere aceptar las cuentas. Mira, es legítimo que un sector de la población considere que es bueno privatizar las cuentas o tener cuentas individuales, porque tener cuentas individuales es privatizar tus cuentas. Ya no es colectivo, ahora es personal. Así que es privada. Entonces, si quieres hacerlo, proponlo ya. Pero no te inventes una palabra de componente contributivo de capitalización solidaria cuando estás hablando de cuentas individuales. O sea, porque así, porque todos nosotros somos unos inteligentes y nos van a engañar diciendo una palabra rimbombante cuando sabemos que lo que estás proponiendo es cuentas individuales. Eso es lo que estás proponiendo, cuentas individuales a partir de ahora. Pero como hay 300 mil jubilados ya que no puedes cambiar el sistema porque ya están jubilados y van a meter 50, 60 mil más los siete siguientes años que no le vas a cambiar el sistema, la plata la tiene que poner alguien. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que poner 1.200 y no 500 que yo propuse? ¿Por qué están repartiendo la plata? O sea, te están reconociendo lo que pusiste y te la están poniendo en cuentas que además te están dando un 4% cuando te dijeron que ibas a tener más rendimiento. Luego que la pones en una cuenta individual, como ya yo tengo cuenta individual, ya no soy solidario a pesar de que tengo 67 años. ¿Qué pasa? El déficit se agranda. Mira, el próximo año, si es verdad, con esa plata se cubre el déficit del próximo año. Pero lo que nos dice que el siguiente año son 1.600, después 1.800, después 2.000, después 2.000, o sea, en el 32 ya estamos hablando de más de 3.000 millones. Y si me dices que no vas a poner más del 4% del presupuesto y eso, mira, y ese déficit que calcula la OIT es sobre la base de que los que están en el sistema solidario sigan estando. Pero si reparte la plata, ese déficit se multiplica. ¿Cómo lo vas a cubrir si me estás diciendo que no vas a poner más del 4% del presupuesto? Señor Arias, la propuesta que estamos mencionando en cuanto ya hablamos de lo que enfrentará la empresa privada, el Estado está adoptando a postura de que va a hacer un aporte anual obligatorio de 966 millones de dólares. ¿Cuál es su opinión sobre eso como representante de la empresa privada, señor Arias? Si bien es cierto, ellos hablan de 966 millones de dólares, eso lo dicen más, como diciendo, aparte del que actualmente hacen. Cuando hacemos la matemática, suma más o menos 1.180 millones de dólares, que ellos los han redondeado en 1.200 millones de dólares de aporte en los próximos años. Y no dicen en el próximo año. Esto es por séculas o seculorum hasta que ellos piensen que se ha tapado el gran hueco que tenemos en el tema del IBM. Nosotros entendemos que el Estado va a tener que hacer un sacrificio o un aporte, así mismo como se nos están pidiendo a nosotros los empresarios, que, pues repito, no estamos de acuerdo con el 3%, sin embargo, entendemos que a todos nos van a pasar sombrero en esta vuelta. Nosotros pensamos, yo discrepo un poco, si bien es cierto, las palabras rebombantes que han utilizado de componente contributivo de capital, no es lo que nosotros estábamos proponiendo de cuentas individuales. Han utilizado unos términos un poco rebombantes que yo todavía estoy buscando en el diccionario para ver qué significa palabra por palabra, para ver cómo lo uno, y saco un conjunto de una oración para entender qué significa. Sin embargo, nosotros no pensamos que son cuentas individuales. Es un gran bolsillo gigante donde van a haber cuentas nominales dentro de un pot de todas las cuentas, donde le están reconociendo un 4%, que si bien es cierto, no es lo que nosotros tenemos propuesto, nosotros propusimos un 5%, tenemos que ser honestos, la caja del Seguro Social no estaba rindiendo ni siquiera el 4%. Lo que le están otorgando a estas personas es superior a lo que ha estado rindiendo sus fondos en los últimos términos, en los últimos tiempos. Entonces, confieso que nosotros todavía estamos viendo la propuesta, la tenemos que digerir al 100%, no la hemos terminado de leer las 94 páginas, las hemos leído, pero estamos en los cuadros, tablas, números, para entenderla, porque no es fácil entender esto, y nosotros no solamente estamos viendo únicamente la parte de IBM, que nos preocupa. Sin embargo, tenemos que ver la parte de servicio, que nos preocupa igual o más, porque al final del día lo que nosotros queremos es que los asegurados puedan tener un servicio que se merecen, y tenemos que agregar más la parte administrativa, don Guillermo, que para nosotros es sumamente importante, la gobernanza, que no la hemos visto al 100%, y estamos viendo la propuesta en general. Nos invito a hablar de eso, al regreso Camila tiene una pregunta, así que no se vayan, porque viene más. Amigos, estamos esta mañana analizando la propuesta que ha hecho el gobierno nacional, presentada a la Asamblea Nacional, y para eso tenemos al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, señor Juan Arias, y al profesor en Economía, Felipe Arrencote. Camila, adelante. Creo que se puede resumir, y es un resumen al que le faltan muchas cosas, pero el Estado básicamente planteó varias opciones de ingresos. La primera es aumentar la edad de jubilación de los trabajadores, tres años, tanto para hombres como para mujeres, por lo que mujeres quedarían en 60 y hombres en 65. Por el parte de la empresa privada, sería un 3% adicional en la cuota obrero patronal solamente para los empresarios. A los trabajadores se les queda igual. Y por el lado del gobierno, plantearon un aporte adicional, dependiendo de qué cifra o no le da, entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales. Sin embargo, me llama la atención que en la exposición de motivos, y todavía no he llegado al artículo, porque no he podido leer las 94 páginas, no he llegado al artículo donde entren en detalle, que dicen, otro aumento de ingresos provendrá de una reglamentación que permita una administración más abierta y moderna de las reservas, manteniendo la protección de los ahorros y aumentando rendimientos e ingresos. O sea, por esta línea, ¿se puede interpretar que va a dar una flexibilización en dónde se puede invertir el dinero de la caja para tener mayor rendimiento? Buen entendedor, pocas palabras. Eso es lo que nosotros entendemos en esa línea. Sin embargo, vuelvo y repito, tenemos que estar más claros de qué significa. Si bien es cierto, sabemos que la ley 51 es bastante restrictiva de la forma que la caja del Seguro Social pueda hacer sus inversiones y por lo consiguiente las inversiones de hoy en día en los últimos 10 años están en el 3% y en los últimos 50 debe estar alrededor del 2%, cuando los países vecinos están alrededor del 5 y 6. Entonces, nosotros estamos asumiendo, porque más tarde también mencionan que van a ser como una especie de consejo consultivo de inversión quienes estarán llevando adelante estas inversiones, tratando de siempre, siempre garantizando los fondos de los panameños que al final día lo más importante, tratar de sacar unos rendimientos mayores, que para los que entienden del tema, obviamente los fondos que se hablan en estos fondos, disculpe la redundancia, son millonarios y un por ciento de aumento es bastante dinero. Y lo otro es que estábamos hablando un poco de los gastos que van a tener y de cómo se van a administrar. Algo que ha faltado en esta ecuación es que la Caja de Seguro Social también va a absorber el programa 120 a los 65, que actualmente lo administra el Mides, el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora eso va a pasar a la Caja de Seguro Social y asumo que parte del financiamiento o el pago adicional del Estado va a ser para eso. Básicamente todo el mundo que no haya cotizado o que no llegue a las cuotas calificará para este, bueno, 120 a los 65, que en verdad va a ser 144. Lo van a aumentar a 144 dólares, que incluso hablan en un momento, pero necesito encontrar la línea, de que sería una pensión básica universal, así lo llaman, una pensión básica universal de 144 dólares. Quería escuchar de ambos la opinión de que ahora la Caja tenga esta atribución. Profesor, nosotros, si queremos, con mucho gusto. Gracias, mira, bueno, primero que se lo ha dicho la OIT, le gusta usar la palabra de incumbante. El sistema de 120 a los 65 no es una pensión universal, es una pensión restringida a un sector de la población de muy bajos ingresos. Establecerlo como una pensión básica universal cuesta 4.5% del PIB. Eso no lo dijo la OIT, que lo escribió, porque aquí dicen, la OIT dijo, lo escribió, se lo dio en el PowerPoint, ¿vale? Y yo estuve en una reunión donde dijeron eso, yo le dije, eso es lo que cuesta, señores, porque lo estás haciendo universal. Entonces, poner una cosa así y luego a ver dónde sacamos la plata. Mira, si tú pasas el sistema 120 a los 65 y dices, pásame la base de edad, porque piensan en términos absolutos. Igual cuando tú dices 1.200, 1.200 hoy son 600 millones dentro de 20 años. Siempre los economistas y los financiistas que saben un poco más que nosotros a veces te ponen un sistema que es variable, te monta una variable porque el valor del dinero cambia en el tiempo. Entonces ellos dicen, me pasas la base de datos y yo pago. Es que eso no funciona así. 120 a los 65 tiene trabajadores sociales, de sución o abogados, un poco de gente, porque tienes que depurar todos los días, tienes que saber quién entra y qué sale. Entonces tú te vas a llevar a los empleados del Ministerio Social porque además de los 34.000 empleados que tenemos en el Segundo Social, le vas a meter más para que administren eso. Ah, no, es que yo solamente voy a pagar. quédate con los empleados y yo me quedo con la plata. O sea, me parece una cosa que no tiene sentido. O sea, el único sentido que tiene eso es decir que es solidario. Porque la única parte solidaria que tiene esa ley es 120 a los 65 que se lo coge el Seguro para poder decir ah, bueno, si somos solidarios. No hay ninguna necesidad porque después que te vas a traer el ángel guardián y después que te vas a traer la red de oportunidades y eso no tiene sentido. O sea, el Seguro Social es de los empresarios y de los trabajadores que cotizan. 120 a los 65 es un programa social del Estado directo para la gente que no es asegurada. No es para qué te lo vas a traer para acá. O sea, como digo, todas las, muchas de las cosas que están ahí, además, mira, no te están dando el 4%. Te lo están dando en función hasta si te da 2,500. Si tú has puesto más y el 15% que te reconocen es más de 2,500, te lo están expropiando. Y yo oí muchas veces la palabra expropiación para que ahora aplaudamos que el Estado expropie una parte de los depósitos de los ahorristas individuales para meterlo en una bolsa. No me parece. ¿Tú opinas al respecto, señor Arias? Lo discrepo un poco en cierto sentido. Al contrario, yo lo veo que están llevándoselo a la caja del centro social casualmente para poder depurar lo que está pasando en el Mides. El Mides le paga 120 a 65 básicamente la que se ponga en fila afuera de la institución. Y si lo hacemos de la manera correcta, las personas que no han cotizado nunca la caja del centro social, ese monto que hoy en día oscila alrededor de los 180 millones de dólares a través del subsidio de 120 a los 65 debe hasta disminuir. Y el segundo componente que tiene este pilar, como lo podemos llamar ese punto de vista, es que uno, ya va a ser 144 en vez de 120 por cosas de inflación que ha venido pasando en los años, se le va a sumar que actualmente no se hace, todas esas personas que no llegaron a las cuotas mínimas de jubilación que son 20 años o 240 cuotas, se les va a sumar a los 144 valvoas de solidario mínimo que es lo que está planteando el gobierno para que estas personas que sí cotizaron pero no llegaron a las mínimas se les dé un adicional en este pilar en particular. Una persona que cotizó por 5, 7, 8 años pueda recibir los 144 solidarios mínimos más un porcentaje de la jubilación que ellos habían acumulado en el tiempo. Entonces, si se maneja de la manera correcta, nosotros lo vemos de los buenos ojos y pensamos que el subsidio actual de 180 va a decrecer, le va a costar menos al Estado ya que la caja del seguro social le corresponde pagarle únicamente a las personas que solamente se merecen, no las que se están parando en fila como actualmente está pasando en el Mides que no se le está pagando de la manera correcta, ni se le está pagando a las personas que realmente se lo merecen. Don Arias, aprovecho que usted tiene que retirarse a las 8, aprovecho para escuchar su primera acerca de lo que se le aplicará conforme a esta propuesta a los empleados, es un aumento en la edad de jubilación en 3 años para los hombres y mujeres menores, los que tengan menos de 50 años, ¿cómo la ve la empresa privada? Mira, si bien es cierto, nosotros tampoco solicitamos eso en nuestra propuesta, nosotros no aumentábamos la edad de jubilación, por el contrario, nosotros hacíamos una propuesta un poco más abierta, que cada persona escogiera. La propuesta de la empresa privada, la propuesta de nosotros de la empresa privada era básicamente, sí, eran cuentas individuales que nosotros sentimos que el gobierno no acogió nuestra idea, sin embargo, eran cuentas individuales de cada quien decidía básicamente su edad de jubilación, ¿en qué sentido? Uno podía hacer un cálculo, si yo trabajaba hasta los 62 años como un hombre, iba a la caja del servicio social, me decían, tienes tantos montos ahorrados, has rendido tanto, te lo dividimos en 20 y pico años, que es la expectativa de vida actual de una persona, te van a tocar tanto mensual y los cálculos que nosotros hemos hecho siempre estaban alrededor del 60, 63% de los últimos 10 años de salario. Entonces, esa persona decía, mía, tú sabes algo, yo tengo 62 años, yo todavía tengo algo más que darle a mi país y a mi empresa, yo voy a trabajar unos años más y regresaba a los 65 y decía, ¿cuánto tengo ahora? Y cuando llegaba a los 65, ahora me voy a jubilar con el 68% de mi salario, todavía no es suficiente, lo que quiero decir es que nosotros estábamos proponiendo que cada quien decidiera a qué edad se quería jubilar con razones obvias, el que más años trabajaba, más plata tenía y más rendimiento iba a tener sobre sus fondos. Aunque también la propuesta actual sí flexibiliza eso, que la persona se puede jubilar antes con menos o después, ¿se mantiene lo del aumento? Sí lo tiene, pero es más como lo tiene actualmente que tú puedes jubilarte actualmente en el sistema de beneficio definido, tú puedes retirarte con tres años de anticipación que es una jubilación anticipada que le llaman, ¿no? La nuestra te jubilabas cuando tú quisieras, obviamente, si cotizabas un año te ibas a retirar con muy poco dinero, si cotizabas por 40 años consecutivos, porque nuestro modelo decía que tenía que cotizar 20 años de tus 40 años productivos, si tú cotizabas los 40 años de tu sistema productivo, tu jubilación llegaba hasta el 70, 75% de tu salario. Entonces, esa era nuestra propuesta, que la hayan aumentado obligatoriamente, no necesariamente estamos de acuerdo, sin embargo, tenemos que ser conscientes, cuando comparas la edad de jubilación de Panamá con los países del área, porque no me quiero ir para Europa, los países del área, nuestra edad de jubilación está en los países más bajas. Entonces, a mí me gustaba más nuestra propuesta abierta a que se jubile y trabaje hasta donde tú usted considera que es más productivo, sin embargo, me gusta la opción de que no, de hoy para mañana, es para las personas dentro de 7 años, no es una cosa que las personas que están próximas a jubilarse van a ser afectadas, y a mí me gusta eso, como también nosotros nos hubiera gustado, por ejemplo, el 3% que nos han aumentado a nosotros, ¿por qué no considerarlo, hacerlo paulatinamente para que sea un golpe menos fuerte para las empresas? Hay empresas pequeñas que van a sufrir este aumento del 3, 20 o 70%, como lo querramos ver, como el profesor Regote lo ha dicho, todos somos empresarios de una forma u otra, y de una forma u otra todos nos van a cargar un costo adicional que por qué no verlo en el tiempo se hubiera podido hacer paulatinamente y hubiera sido un trago menos amargo en estos momentos, sin embargo, bueno, yo entiendo que el cómo no estamos todos de acuerdo, sin embargo, sí estamos todos de acuerdo en el que queremos salvar la caja del seguro social y tenemos que sentarnos como panameños de una forma honesta, transparente y participativa para ver qué logramos. Yo no creo, honestamente, que mucha gente de las que estaba en las calles anoche ni siquiera ha leído una página de la propuesta, entonces, por favor, cojamos esto con calma y tranquilidad y bueno, si hay que debatir, debatir, y no es un debate, es conversemos, yo pienso más en conversar que en debatir porque al final del día queremos lo mismo, entonces, ¿de qué nos sirve sentarnos a discutir si sabemos que queremos lo mismo? Entonces, yo sí invito a la población a que por ahora estudien la propuesta de cosas que estamos haciendo nosotros, van a haber miles de resúmenes porque todo el mundo va a hacer un resumen ahora, y bueno, busquemos la manera de salvar la caja del seguro social sin perjudicar a nadie, todos vamos a tener que dar algo. Un comentario, yo entiendo el refinamiento en los términos, lo entiendo, pero se me ocurre pensar que el gobierno tiene la obligación de explicar esos términos tan sofisticados que han aplicado en este sentido para más fácil comprensión, lo cual evitará precisamente lo que el presidente de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura está señalando, que se pueda digerir sin la dificultad de estar tragándose uno de repente un porco espín. No, no, hay que poner las cosas claras, diáfanas, transparentes. Me alegra mucho que se haya mejorado el léxico, ok, en la calidad interpretativa, pero no todo el mundo y esa masa con todo respeto no tiene el conocimiento en el lenguaje ese tan sofisticado y refinado con el cual le han aplicado algunos términos. Señor Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura, gracias por estar con nosotros esta mañana. Tengo usted un compromiso y cumplo dejarle libre entonces el paso y que tenga un buen día. Tengo la directora de aduanas afuera esperándome en este momento y con mucho gusto la voy a separar cuando termine con usted. Agradecido, que la pasen muy bien. Mucho muy agradecido y buenos días a todos, gracias. A usted. Se va a reincorporar el economista Ernesto Bazán va a estar con nosotros y el profesor Felipe Argote para precisamente hacer docencia sobre este tema tan sensitivo que felizmente se le está haciendo frente en este momento y hasta ahora. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, de regreso aquí a En Perspectiva continuamos ya el presidente de la Cámara de Comercio tuvo un compromiso y ahora se integra al programa el economista Ernesto Bazán prestigioso, reconocido, ya estaba con nosotros y le dijimos que íbamos a invitar el día de hoy cosas que cumplimos. Así que vamos a escuchar la opinión de dos personas que lejos de ser legos en la materia son personas con mucho criterio y conocimiento y preparación académica para ilustrarnos, para hacer docencia nosotros sobre este proyecto que se ha presentado por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional de la República que es precisamente la Ley de Reformas a la Cámara de Seguridad Social de la Ley 51 Vicente. Profesor Ernesto Bazán, bienvenido. Nosotros ya aquí hablamos sobre los cuatro cambios que son los más importantes que se han hecho este proyecto pero se habló lo de la empresa privada se habló también del aporte que va a hacer el gobierno nacional pero está lo de los actuales pensionados que lo que indica esto es que va a desaparecer el sistema mixto que se va a crear lo que llaman un fondo cívico solidario. ¿Qué opinión le merece a ustedes, señor? Fondo único Fondo único solidario. Único, gracias. Sí. Único, perdón. Bueno, primero que nada pues yo recibí, me tocó viajar, lo estoy saludando desde Bogotá, desde el frío, así que por razones de viaje me llegó el proyecto y lo he podido revisar muy someramente, ¿no? Sin embargo, digamos, la gran preocupación que tengo es una preocupación económica. Entonces, nosotros conversábamos la semana pasada de la débil situación fiscal que tiene nuestro país y lo que yo estoy viendo aquí es que se establecen muchos compromisos de parte del Estado, ¿no? Que el Estado va a poner, que el Estado va a poner, el Estado va a poner, pero el Estado no tiene. Entonces, lo que no he encontrado yo en la propuesta es la fuente de fondos para poder hacer frente a todas esas obligaciones que tendría que asumir el Estado, ¿no? Entonces, que se habla de aproximadamente mil millones de inicio de partida, ¿no? Y claro, son 900 y algo que se establece en la ley y además 300 que vendrían del canal de Panamá, pero eso realmente no es una fuente de fondo porque esos 300 ya se están usando. Entonces, esto está sacando de un bolsillo para ponerlo a otro. Lo que nosotros tenemos enfrente es un déficit actuarial inmenso y tenemos que buscar nuevas fuentes de ingresos, nuevas fuentes de fondos porque si no, no vamos a poder afrontar el problema. Es muy fácil decir el Estado cubre, pero la verdad que el Estado no tiene. O sea, como hemos hablado, vamos a tener en este año 2025 un déficit fiscal en términos nominales récord, nunca antes visto. Entonces, nos hemos desbordado en materia de sostenibilidad fiscal. Ya no es controlable. Entonces, si adicional el Estado se compromete, lo cual me parece muy bien que el Estado se comprometa, pero siempre y cuando hayan fuentes de fondo identificadas para poder hacerle frente a esas obligaciones del Estado. Entonces, y eso tiene que ver con la sostenibilidad de esta reforma. una de las cosas en la que probablemente hemos estado de acuerdo todos los que hemos participado directa o indirectamente es que queremos que este sistema sea sostenible. Entonces, por ese lado, como ustedes saben, yo tengo una propuesta y dentro de la propuesta lo que yo hacía precisamente era identificar fuentes de fondo para que contribuyan a cerrar esa brecha actuarial, ese déficit actuarial. En la misma pregunta para usted, el tema de la propuesta incluye que los actuales pensionados van a tener que enfrentar la desaparición del sistema mixto y la creación de un fondo único solidario. ¿Su opinión, profesor? Sí, recuerda que los actuales los que son parte del seguro están divididos en dos sectores, los que son del sistema solidario y los que están en el sistema mixto. El asunto es que el déficit tiene que ver con que los del sistema mixto, los del sistema solidario se está quedando sin fondo porque en el 2008 se cerró, no entra nadie. Así que los que estamos a último de la fija no tenemos, no hay plata. El del mixto el problema es que son las pensiones muy bajas, menos de 30%, pero tienes un problema adicional que es el flujo de efectivo. O sea, como les dicen muchas veces a los de la empresa privada, tú tienes un plan muy claro de cuentas individuales y tienes un valor presente de X. Si a mí el analista financiero de la empresa me dice, mira, yo tengo un plan para aumentar las ventas, aumentar los márgenes y el valor presente nos va a ganar un millón de dólares. Yo le pongo perfecto, qué bueno, pero el otro mes cómo pagamos la planilla. O sea, cómo pagamos la planilla es cómo le pagamos el déficit que va a ser de 1.300 el próximo año, pero ya en el 2032 va a ser superior a 3.000, o sea, casi tres veces. Si el Estado insiste en eso de un monto fijo, monto fijo cambia, no cambian el tiempo, en 1 o 2, 3 años ya eso no alcanza ni de cerca. Exacto, lo que dice Ernesto es cierto, de dónde sacas la plata si quieres hacer un sistema que es individual, no importa cómo hagas lo rimbombante, eso es cuentas individuales, pero la parte solidaria es porque me traigo 120 a los 65 y le pago 144 dólares, 144 dólares más fijo, que en 20 años eso es la mitad a los que no lleguen a 144 dólares, pero el monto, el grueso de todo lo que estamos aquí va a pasar dos cosas, si están en solidario, te van a pagar, te van a hacer cuentas individuales, si estás en el mixto, la parte solidaria, la parte individual, te la van a quitar, la van a poner en un cubo y te van a pagar lo que a ellos les parece, mira, el presidente dice algo cierto, en la empresa privada genera más, un punto es mucho, pero si esa plata se pone en los bancos, seguramente va a generar un punto más, pero tú crees que los bancos lo van a hacer gratis, ellos se van a ganar dos, entonces yo voy a perder uno, a menos que tú me digas que me garantiza tres, por eso digo que el problema es estratégico, yo no quito que es muy probable y eso responde a la pregunta que hizo Camila, que la plata se ponga en los bancos, pero no toda, eso tiene que ser claro, nosotros no podemos poner, ¿por qué? porque el resultado macroeconómico de poner todos los fondos en un banco nacional, no es nacional, si tú no tienes la gente que te pone, es como si tú pones, mira, si tú pones 100 millones de dólares en el Banco Nacional de Pedasí, no es por eso que Pedasí va a tener plata, porque los que van a querer préstamo no tienen garantía, y si no tienen garantía esa plata no sirve de nada, entonces si nosotros ponemos esos 9 mil millones de dólares en la banca local, eso no significa que va a haber crecimiento económico necesariamente, parte de esa plata se va a ir en Obernai o se va a ir en puntos afuera a otros países porque aquí no hay gente con la garantía para darle ese préstamo, por eso el Estado tiene que ser muy inteligente y saber cuál es la estrategia, tal vez pongamos una parte en el Fondo de Ahorro de Panamá si mejora su rendimiento, tal vez sí pongamos un poco más en la empresa privada, yo estoy de acuerdo en los bancos privados, pero no me digas que vas a abrir la cuenta para que tú lo pongas allá, o sea, me parece que eso como dice Debería estar claro, y es evidente de que desde el principio en vez de decir cuentas individuales me dices ese término macarrónico es porque piensas que me vas a agarrar Camila No, señor Bazán, usted no haya llegado para cuando hablamos de eso, pero sobre la aparente flexibilización en las posibilidades del Estado de buscar mayor rendimiento para la Caja de Seguro Social lo cual sería administrado por el MEF. Bueno, no, perdón, perdón, por un, bueno, creo que el MEF está involucrado de alguna manera u otra, estoy tratando de recordar que decía ese artículo específicamente pero habría una sección dentro de la caja que se descargaría del tema de las inversiones. Sí, pues una de las cosas que me sorprendió es el comité, la comisión, le llaman Comisión de Inversiones y Riesgos, digamos, la Comisión de Pensiones, todo eso está presidido por el Ministro de Economía y Finanzas, que además es miembro de Cuántas, de Tucumén, del Canal de Panamá, yo me pregunto a qué hora trabaja, pero bueno, es un paréntesis, ¿no? Miren, el tema de rendimiento, la pensión puede aumentar tranquilamente un 20, 30% por un buen manejo de rendimiento, que actualmente las pensiones no tienen, el sistema de pensiones no tiene un buen manejo de rendimiento, ¿por qué? Porque depositan el dinero en el Banco Nacional o en la Caja de Ahorros y no hay la motivación de parte de los bancos estatales a pagar un rendimiento de mercado porque saben que van a poner el dinero sí o sí ahí y entonces ellos necesitan aumentar su rentabilidad para que la gerencia tenga acceso a mejores incentivos o bonos que están en función de la utilidad, entonces el sistema es contraproducente tal como está diseñado para los asegurados, entonces a ver mi propuesta es un sistema de capitalización individual no capitalización solidaria que eso yo lo entiendo pero capitalización individual para los que tienen dinero para la gente que no tiene problemas económicos ¿no? como mi amigo Felipe y yo que estamos tenemos una remuneración razonable y para los más vulnerables la población más vulnerable un sistema solidario un sistema en donde se le garantiza una pensión mínima pero que además va financiada con medidas no paramétricas no un financiamiento cruzado a través de los pensionados sino a través de un financiamiento especial que viene de un porcentaje de los depósitos bancarios que eso se lo puedo explicar si gusta ¿no? entonces ¿qué pasa? en un sistema de cuentas individuales es más fácil poderle sacar un mejor rendimiento a las inversiones a través y eso va con mi propuesta de la creación de lo que se llama multifondos que es algo que no se puede hacer en un sistema de reparto pero si se puede hacer en un sistema de cuentas individuales en el multifondo las personas en función a la edad van cambiando de fondos hay hasta pueden ser tres fondos o cuatro fondos en donde el fondo de los más jóvenes es el fondo que tiene mayor rentabilidad y tiene mayor volatilidad también pero esa volatilidad no es algo muy preocupante para los más jóvenes porque ellos van a tener su fondo 30, 40 años ahí ganando rendimiento entonces esas volatilidades en el momento en que se recuperen en el largo plazo tienden a ser digamos a generar mejores rendimientos porque precisamente están localizados en formas de inversión que dan buenos rendimientos por ejemplo una indexación a la bolsa de valores de Estados Unidos al índice bursátil el año pasado dio un rendimiento de 22% pero eso tiene altas volatilidades y en promedio dan 12, 15% entonces una mezcla de eso con depósitos a plazo fijo mitad mitad por ejemplo podría ser un fondo de alta volatilidad un segundo fondo podría ser menos renta variable y más rendimiento de plazo fijo y un tercer fondo podría ser más rendimiento de plazo fijo pero eso va en función a la edad y eso va a mejorar considerablemente los rendimientos es un corte comercial profesor regresamos en breve estamos con el profesor Felipe Argote y desde Bogotá Colombia nos acompaña el economista Ernesto Bazán viene más esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted el programa está hoy vistiendo sus mejores galas con la participación del profesor Felipe Argote profesor en economía profesor de maestría y desde Bogotá Colombia el también economista Ernesto Bazán un hombre que disfruta y goza de un reconocimiento profesor hay unas propuestas que tienen que ver con la junta directiva de la caja de seguridad que ha sido tan cuestionada por su opacidad por lo opaca que ha sido en los últimos años y cuestionada sobre su efectividad sobre esos cambios que opina usted profesor Argote mira a mí me preocupa que en la parte institucional prácticamente se quedan los mismos principios de las regulaciones especiales siguen igual o sea yo voy a seguir pagándole a alguien 7 mil dólares de jubilación o jubilación especial y al día siguiente va a entrar a trabajar el gobierno con 7 mil más ganándose 14 mil yo le voy a seguir pagando a la rectora de la UNACHI 1.500 dólares de jubilación cuando tiene un salario de 14 mil yo voy a seguir pagando al administrador del canal 2.500 dólares de jubilación cuando tiene un salario o sea eso no se ha tocado las jubilaciones especiales no se tocan mira la junta directiva se queda igual lo único que cambia es que por ejemplo Ernesto Bazán y yo no podemos ser miembros de la junta directiva porque para ser miembro de la junta directiva no puede ser economista solamente puede ser abogado financiista actuario médico o sea si puedo ser director pues cuando dice director si puede ser economista pero la junta directiva tiene que ser eso o sea la profesora Nel Barre que tiene 30 años y tiene 400 maestrías no puede ser miembro que acaba de ser nombrada porque ella es educadora y los educadores no pueden ser miembros de la junta directiva o sea el representante de los educadores no puede ser representante de los educadores a menos que tenga una licenciatura en administración de empresa o sea abogado o sea tal entonces la parte medular mira una cosa más el director del seguro social puede hacer pagos sin decirle cuenta a nadie por un millón de dólares o sea el ministro del mes para hacer trasladar de partida de más de medio millón necesita la autorización de la asamblea el director hasta un millón puede hacer gasto cuando la ley anterior era 250 mil entonces es un camarón que está metido para poder por eso me preocupa cuando el director mi amigo el presidente de la cámara dice que el seguro social va a administrar mejor que el Mides y que va a reducir a la gente que va a estar en 120 a los 65 el seguro social es un desastre y tú le vas a dar más funciones a algo donde hay un desastre total pero me parece que el artículo dice que administra el Mides pero paga la caja por eso sí o sea ellos se van a llevar la plata y que van a hacer los empleados el Mides entonces ellos van a tener quién le va a pagar a ellos entiendo que entiendo que administra el Mides paga la caja si va a ser pagador por eso digo tienes dos opciones o simplemente eres pagador de algo lo cual como digo el seguro social es un verdadero desastre y tú le vas a dar más funciones de las que tiene sin cambiar la estructura inoperante de la junta directiva o sea ese tipo esa estructura no ha funcionado no funciona y lo único que estás haciendo es obligando a que tenga un título universitario en X y Y y cosas para poder ser miembros de la junta directiva ese es el único cambio que hay mira el último director de la junta directiva era ingeniero él tampoco hubiera sido y era de CUNEP pero por ser ingeniero no está en el listado de los que pueden ser miembros de la junta directiva eso parece evidentemente una verdadera improvisación como mucho lo que está ahí mira lo que yo planteo es muy sencillo hasta cuando tú tienes algo complejo a veces el resultado simple es la mejor opción hasta dos salarios mínimos que es alrededor de mil dólares mil dólares para abajo estás en el solidario de ahí para arriba que lo que pongas va para tu cuenta individual para hacer todo lo que dice Ernesto el problema de la propuesta de Ernesto que es mejor que la del gobierno es que solamente se va a los extremos del arco iris el que tiene mucha plata y el que no tiene vulnerable le da un animo pero en el medio está la gran parte de la población que gana 750 dólares que es el promedio salarial si tú tienes hasta mil en solidario y de ahí para arriba los que ganan dos mil tres mil cuatro mil es individual pues responde a las dos cosas y le da respuesta además a una a una situación política y es que los sindicatos prefieren su sistema individual se reduce el pago solidario porque lo que sí tiene razón la empresa privada es que el sistema solidario le paga más al que más plata tiene porque alguien que tiene cuatro mil dólares tres salarios tiene una jubilación de dos mil quinientos y el gobierno le está le está poniendo la mitad mil quinientos pero el que tiene un salario de quinientos el estado le está dando 150 dólares que es la mitad de lo que puso entonces por eso te pongo un límite hasta dos salarios mínimos ahí para arriba es tu puente individual y alguien que tiene más de esa plata sí puede poner más pero alguien que tiene 700 dólares y tú le dices ahorra para el futuro oye por favor y lo último 40 años dice 40 años mira para que una mujer se jubile con 40 años que es lo que te da 60% en cuenta individuales según la cámara tiene que empezar a trabajar los 17 o sea antes de salir de secundaria ella debe estar trabajando para trabajar 40 años y las mujeres sufren de una mayor precariedad laboral porque en muchos casos las contratan solamente parte del año o después de cierta edad tienen muchas dificultades para obtener un empleo entonces las mujeres en particular las mujeres tienen particularidades de precariedad que no tienen los hombres o por lo menos al mismo nivel las mujeres son inferiores a lo que se le paga a los hombres eso es un hecho real profesor Bazán su opinión si bueno hay derecho a réplica verdad don Guillermo porque acaba de mi amigo Felipe mencionar mi propuesta entonces él dice que yo me voy a los extremos pero tengo un comentario sí mire realmente las cuentas individuales también funcionan bien para los segmentos medios es decir en mis corridas me sale 73.3% de pensión respecto del 60% que nos da el sistema de beneficio el subsistema de beneficio definido actual o sea hay una mejora por la fórmula matemática eso es siempre y cuando una persona trabaje desde los 23 años hasta los 62 años lo calculé ahora eso es siempre y cuando la persona tenga trabajo continuo la realidad es que las personas no tienen trabajo continuo entonces eso hay que complementarlo cualquier propuesta de cuentas individuales tenemos que complementarlo con un seguro de desempleo si no hay seguro de desempleo vamos a tener esos vacíos entonces la pensión va a empezar a bajar porque van a haber menos aportes y esa es la realidad de lo que está pasando en otros países de latinoamérica como perú chile colombia etc bueno entonces necesitamos dos minutos perdón dos minutos nos queda necesitamos encontrar un mecanismo para mejorar las pensiones entonces en mi propuesta está el messi que es mejorador de las cuentas individuales messi con c eso significa esa fórmula propone que cuando uno hace una compra por ejemplo usted compra esto por 100 actualmente paga 107 pero en mi propuesta usted va a pagar 108 y la diferencia el messi ese balboa adicional va a su cuenta individual y eso permite mejorar las pensiones y ese 1% se va incrementando medio por ciento anual hasta llegar a un 3% eso es como una especie de cashback de digamos el asegurado pero la diferencia o mejor dicho el dinero no regresa a su cuenta bancaria sino regresa a su cuenta individual es un mejorador de la pensión eso solo aplica para personas naturales no aplica para personas jurídicas entonces tenemos que encontrar mecanismos creativos para poder encontrar fuentes de fondo que le alimenten digamos la pensión o la cuenta de pensión de los asegurados sin que esto signifique digamos un perjuicio de mayores descuentos porque por ejemplo ese 3% que tienen que aportar los empleadores a mi me parece recesivo entonces así como el Messi yo tengo el Ford el FICOS que son otras propuestas que no están en esta propuesta de gobierno y que poco a poco las iremos divulgando para que sea en conocimiento digamos y ojalá en la asamblea lo tome en cuenta gracias a ustedes don Ernesto Bazán hasta Bogotá por estar con nosotros esta mañana se aprecia mucho el profesor Argote también valiosos sus aportes recuerden ustedes que la propuesta del gobierno incluye un aumento de 3 años en la edad de jubilación pero además de eso la parte patronal los empresarios tendrán también un incremento en su cuota y el gobierno se compromete en elevar su aporte anual ha finalizado en perspectiva un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo